Feliz tarde para todo el pueblo de Venezuela, información de último minuto. A esta hora queremos establecer un contacto telefónico con nuestro compañero Julio Riobó. Él se encuentra en las adyacencias del Tribunal Supremo de Justicia. Recuerden ustedes una fecha muy importante, 4 de agosto del año 2022, exactamente cuatro años de aquel nefasto magnicidio en grado de frustración. Sobre este tema, Julio ha estado cobertura durante las últimas horas y nos comenta. Te escuchamos. Sí, buenas tardes, Barry. Hoy, como bien ya tú lo conoces, en horas de la noche del día de ayer, hemos dado cobertura al juicio que se le sigue a los implicados en el magnicidio en grado de frustración que se realizó o se llevó a cabo un día como hoy, hace cuatro años. Le hemos dado cobertura exclusiva a este caso, ya teniendo alguna información, manejando la fuente del Tribunal Supremo de Justicia, que ha dado ya una sentencia sobre este juicio, y quiero compartir con ustedes la información sobre el caso. Dice lo siguiente de esta sentencia, El Tribunal, primero, de primera instancia en funciones de juicio con competencia exclusiva a nivel nacional para conocer de causas vinculadas con delitos asociados al terrorismo y delincuencia organizada, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, emite los siguientes pronunciamientos, conforme a lo establecido en el artículo 349 del Código Orgánico Procesal Penal, condena a los ciudadanos Juan Carlos Monasterio Banegas a 30 años de prisión, Argenis Gabriel Valera Ruiz, 30 años de prisión, José Miguel Estrada González, 30 años de prisión, Osvaldo Gabriel Castillo Lunar, 30 años de prisión, Alberto José Bracho Rosquez, 30 años de prisión, Brian de Jesús Oropesa Ruiz, 30 años de prisión, Henry Inbert, Emmanuel Rivas, 30 años de prisión, Yolmer José Escalona Torrealba, 30 años de prisión, Emerlis Carolina Benítez Rosales, 30 años de prisión, Yanín Fabiana Pernilla Coronel, 30 años de prisión, Juan Carlos Requesen Martínez, 8 años de prisión, Ángela Lisbeth Espósito Carrillo, 24 años de prisión, Alejandro Pergames, 30 años de prisión, Pedro Javier Zambrano Hernández, 30 años de prisión, Héctor Armando Hernández de Acosta, 16 años de prisión, José Eloy Rivas Díaz, 20 años de prisión, Y Wilder Anderson Vázquez Velázquez, 5 años de prisión. Continúa diciendo esta sentencia lo siguiente, Se condena a los ciudadanos acusados a las penas accesorias establecidas en el artículo 16 del Código Penal. Se ordena la confiscación de los bienes incautados en el proceso de investigación. Se mantiene la medida privativa de libertad, la cual pesa sobre los mencionados acusados de autojus supra mencionados. Se exhorta al Ministerio Público, tramite la respectiva orden de aprehensión contra la ciudadana Adriana Rosa Brombín Báez, titular de la Cédula de Identidad, 21.224.042, así como de el impulso al proceso en contra de los ciudadanos, Julio Borges, titular de la Cédula de Identidad, 10.890.645. Virginia Antonieta Da Silva Piporta, titular de la Cédula de Identidad, 7.828.866. Osman Alexis Delgado Tavosky, titular de la Cédula de Identidad, 13.988.807. José Eduardo López, titular de la Cédula de Identidad, 16.199.310. Raider Alexander Russo Márquez, titular de la Cédula de Identidad, 18.372.422. Gilbert Alberto Escalona Torrealba, también titular de la Cédula de Identidad, 18.654.917. Gregorio José Yaguas Monge, titular de la Cédula de Identidad, 22.332.816. Beaumont Álvarez David Alexander, titular de la Cédula de Identidad, 19.851.116. Asimismo, se exhorta al Ministerio Público a continuar la investigación respectiva y desplegar las demás actuaciones que corresponden en derecho, determinar otras alertas internacionales, órdenes de aprehensión y solicitudes de extradición para hacer valer la responsabilidad penal de otros autores y partícipes de estos hechos. El texto dispositivo de la presente sentencia fue leído en la audiencia pública que cubrimos el día de hoy, en fecha 4 de agosto del año 2022. Esta es la información, Barry, que se genera de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, dándole cobertura exclusiva a este caso que ya ha sido denunciado por las autoridades venezolanas y ha avanzado en su investigación hasta llegar a la resolución del juicio que cubrimos desde el día de ayer en horas de la noche. Esta es la información que tenemos, Barry. Adelante nuevamente a los estudios.